Mi mujer y yo estamos en la segunda planta y mi hija está en la tercera. Yo vería expresamente habitaciones contiguas. Es una mujer soltera y está sola. De momento, soltera. Y no siempre estoy sola. Bonjour. Por cierto, soy Spencer. Jennifer, a veces Jenny no... Ten, es... ten a secas. ¿Quieres tomar una cofa conmigo esta noche? Sí. Genial. Te enseñaré la vida en Niza. Pues podrías empezar por contarme tu propia vida. Créeme, es aburrida. Por fin he conocido a alguien realmente atractivo. ¿Qué ha dicho papá si estará amable con él? Bueno, no exactamente. Aún sigues trabajando. ¿Tendrás ahora tiempo de jugar al baloncesto? Tengo cena con Jen. ¡Sorpresa! ¡Que he vuelto! ¡Que le hace daño! ¡Vueltame! ¿Para quién trabajas? Digamos que trabajo para la bla, bla, bla... Y tengo licencia para hablar. ¡Abre las piernas! ¡Oh, no! ¡Ahora no me vengas! ¡Abre con eso! ¡Ábrela! ¡Ah, vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No te muevas! ¡Oh, me para! ¿Dónde está él? ¡Ay, Dios mío! Hoy va a ser un día muy largo. ¡Oye, somos fantásticos! ¡Bravo! Katherine Heigel. Aston Kutcher. Killers. Cariño, se te nota la pistola. ¿Eh? ¿Dónde quieres que la lleve? ¿Has visto lo enorme que llega a ser este trasto? ¡Oh, ya, 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 ya!